Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Luego compartió, la última vez que me examiné la pierna fue hace 5 años y el médico me dijo que podría ser peligroso para mí saltar o bailar. En aquel entonces pensé para mí mismo, ¿cómo voy a ganarme la vida ahora? Pero afortunadamente cuando comencé a hacer programas de variedades, las cosas funcionaron bien. Entonces pensé, he encontrado mi camino. Y Beat Hit Entertainment niega reporte de JTBC que dice que BTS considera acciones legales contra la agencia. El 9 de diciembre, Newsroom de JTBC respondió a BTS en consideración con una acción legal contra su agencia Beat Hit Entertainment. El reporte de Newsroom dice que recientemente BTS se reunió con una firma de abogados para revisar las opciones legales contra su agencia sobre la distribución de ganancias. Y se reportó que la firma de abogados checó los detalles del caso y lo revisó para ver si había conflictos de intereses. Un abogado citado en el reporte dijo que revisará si existe conflictos de interés en una práctica estándar entre las firmas de abogados para asegurar que ellos no están representando ambas partes en el caso. La firma de abogados en cuestión dijo que no eran capaces de confirmar el reporte de JTBC. En 2019, Beat Hit Entertainment registró ganancias estimadas de más de 200 mil millones de wands, aproximadamente 177.9 millones de dólares. Su registro más alto desde la creación de la compañía. Cuando BTS renovó sus contratos con Beat Hit por otros 7 años, el valor de la compañía incrementó a un billón de wands, aproximadamente 839.6 millones de dólares. Sin embargo, el reporte de JTBC dice que incluso antes de su renovación de contrato, BTS y Beat Hit tuvieron desacuerdos sobre la distribución de ganancias, la cual eventualmente provocó que se consideraran opciones legales. Cuando le preguntaron sobre los reportes de JTBC, Beat Hit Entertainment respondió, No tenemos nada que decir, excepto que no es verdad. Y YouTube Rewind revela los 10 videos musicales más vistos en Corea. YouTube Rewind lanzó los 10 videos musicales más vistos en Corea del 2019 y los resultados pueden sorprender a algunos fanáticos globales. Los 10 mejores, encabezando la lista en el número 1 está BTS y el MV con Kelsey para Boy With Love. Otros artistas notables como Itzy, Twice, Blackpink, Volkswagen 4, Yuki Wai y N-Flying también estuvieron en esta lista. Artistas extranjeros como Billie Eilish con su MV con su exitosa canción Bad Guy y Naomi Scott con la canción Oz Pitchless de la película Aladdin también figuran en esta lista. Y Korean Economy Media informa que el atuendo usado por Jungkook de BTS se agotó en un instante después de que se publicaron fotos de Shooter Shock de él. Jungkook ha vendido más productos. Después del lanzamiento de las fotos de Shooter Shock, se descubrió que la camisa de carbón se vendió en el sitio oficial, según lo informado por los medios. En otras noticias, el muñeco de Mattel sigue siendo el único agotado en Tokopedia Indonesia y es el primer muñeco de BTS en aparecer en la categoría de muñecos de París, la mayor empresa minorista de Chile. El estatus de Jungkook como rey agotado se mantiene fuerte y Sao Laren se contactó con uno de los fanáticos de Jimin de BTS para usar su foto en su sede en París y Asia. Jimin de BTS arrebató otra gran marca de tiendas de moda cuando Sao Laren contactó a uno de sus fanáticos y les pidió permiso para usar su foto en la sede de París y Asia. El sitio de fans, Last Top-Jimin, compartió las noticias en su cuenta oficial de Twitter y recibió una cálida respuesta de los internautas. El sitio de fans también aclaró que la imagen se usará para demostrar que Jimin de BTS usó la ropa patrocinada por Sao Laren y también aclaró que este es un uso no comercial ni se reproduce, solo se mostrará en su sistema. Yves Sao Laren es una conocida casa de moda de lujo francesa fundada por Yves Sao Laren y su socio Pierre Baird en 1961. Sao Laren ha sido considerada como una de las casas de la moda más destacadas del mundo y es conocida por sus piezas modernas e icónicas. Comercializan una amplia gama de productos listos para usar para mujeres y hombres, artículos de cuero, zapatos y joyas. Unas pocas horas después de que saliera la noticia de Sao Laren de Jimin de BTS, una vez más se destacó ya que fue elegido como una de las celebridades coreanas mejor vestidas de la semana por la revista Hair World. Pues Hair World es una revista mensual en inglés publicada en Singapur, dirigida al mercado de lectura profesional femenino y también es la primera revista femenina en inglés que se publica en Malasia y Singapur. La revista sitúa a Jimin de BTS como el chico más parecido en Sao Laren en la banda de chicos BTS. Conocido por su moda y estilo, Jimin de BTS ha recibido mucha atención en el mundo de la moda. Se incluirá entre la clase Business of Fashion del 2019, Hashtag Bob500 y los hombres mejor vestidos de la semana de la revista JQ. Además de ser mencionado en innumerables medios de comunicación de moda como la revista Allure, Harper Bazaar, AJ Group y muchos más que realmente prueban que Jimin de BTS es popular en todo el mundo. También se sabe que Jimin de BTS vendió todos los artículos que usó y vendió sus productos relacionados y también recibió especiales hechos a medida como gafas de sol de Jendel Monster y fue mencionado en varias otras marcas de moda como Jendel Monster, Pat Bow, Universal Chemistry y muchos más. Jimin de BTS realmente demuestra ser un idol completo que es bueno en todo. No solo es bueno cantando, bailando y académicamente sino que también es bueno en la moda y el estilo. Los fanáticos esperan una colaboración entre Sam Lauren y Jimin de BTS en el futuro. ¿Y difaman a BTS? Bithit ha respondido, no tenemos nada que decir excepto que es un rumor infundado. No se comentará nada más. Esto después de que JTVC News afirmara que BTS está considerando tomar medidas legales sobre la participación en las ganancias. El canal de televisión en Corea difundió y afirmó que BTS demandaría a Bithit por no repartir de forma equitativa las ganancias. Este rumor es falso y Bithit salió a desmentirlo. JTVC ha borrado esta información en su canal. ¿Pero tú qué opinas sobre esto? Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 760 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, Dark and Wild. ¿Y dejará de existir este servicio de BTS? El servicio del canal de BTS Plus en V-Live finalizará el 20 de enero de 2020 a las 4 pm hora coreana. El contenido del canal BTS Plus también estará disponible solo hasta esa fecha. BTS Plus, servicio de suscripción de V-Live para contenido exclusivo de BTS. Esto no afectará a su canal de V-Live, pues esta suscripción solo hará un servicio más. Posiblemente será eliminado para agregar algo parecido a Weverse o otra app. El canal de V-Live, Rune BTS, Bombayash, todo esto seguirá igual, no se preocupen. Y BTS rinde tributo al rapero Juice WRLD. Hay que destacar que el mundo de la música quedó devastado por el fallecimiento de Juice WRLD. Por lo tanto, BTS ha rendido tributo al fallecido cantante. Ya que en la cuenta oficial de Twitter de los idols, que tiene 23 millones de seguidores, compartió una lectura en Twitter. Fue el pasado que junto a RM y Suga colaboraron con Juice WRLD en la canción All Night. Que apareció en BTS World, el soundtrack original. Que fue una canción inspirada en los 90. Que fue producida por RM contando con versos de Juice WRLD junto a las dos estrellas de K-pop. Y alcanzó el número 1 en la lista de Billboard de Estados Unidos en World Digital Songs. Que descanse en paz. Y Kelsey reveló estar enamorada de Suga de BTS. Kelsey siendo una de las artistas que ha colaborado con BTS en 2019. Al igual que tener una canción en colaboración que ya recibió muchos premios siendo Boy With Love. Nos trajo una reciente canción llamada Suga Interlude. La cual se ha posicionado en una de las más escuchadas en Spotify en la última semana de diciembre. Entre las revelaciones que ARMY ha estado relacionando. Una de las más mencionadas es que Kelsey confesó que considera a Suga de BTS. Un artista completo en todos los aspectos. Al igual que tener la interacción de crear una pieza sincera desde el corazón. Lo que hizo al idol del K-pop el más indicado para la canción. Tomando en cuenta que es un talentoso compositor y productor musical. Fue durante una entrevista con Kiss FM. Que la cantante Kelsey contó todos los detalles relacionados con la canción junto con Suga. Habló desde el significado que buscaba para este sencillo. Así como la forma de tratar de ambos cantantes. Donde incluso confesó que se enamoró de las letras que escribió el integrante de BTS. Las ARMY no podrían estar más emocionadas. Kelsey también confesó que su nuevo álbum musical es un autobiográfico. Por lo que busca crear una serie de canciones que transmitan sentimientos profundos. Y la letra que presentaba Suga era una que le encantó para colaborar. De igual forma quiso darle un espacio al cantante. Para que plasmara sus sentimientos de manera más personal. A la diferencia de la canción que tiene con BTS. Sin duda uno de los momentos que señalaron todo tipo de teorías. Sobre el futuro de ambos cantantes. Finalmente Kelsey agradeció profundamente a ARMY. Por todo el apoyo que han brindado a todo el trabajo realizado con BTS. Sobre todo porque parece que estas colaboraciones. Han estado ganando cada vez más popularidad en la industria musical. Por lo que la idea de ver más en el futuro. Queda completamente confirmado. Si la respuesta de los fans sigue siendo igual de buena. Y el youtuber H3H3 es criticado. Tras atacar a BTS y el K-pop. El fenómeno de K-pop se ha popularizado a nivel internacional. Y las redes sociales así como YouTube. Han sido las plataformas principales para expandir su impacto. Sin embargo existen detractores. No es la primera vez que en internet circulan comentarios negativos. En contra de la música coreana. Pues hay mucha gente que no entiende. Por qué se ha vuelto tan famoso. Y el youtuber conocido como H3H3. H3H3 ha causado gran polémica con los fandoms. H3H3 realizó un video para hablar sobre el famoso YouTube Rewind. Pero parece que el bloguero no estaba de acuerdo con que el K-pop. Estuviera presente como el más viral del año. Y sus críticas fueron consideradas como irrespetuosas. Pues dijo que no entendía por qué BTS era tan famoso. También hizo comentarios en contra de las fans. Pues dijo que las chicas. Se emocionaban solo con creer los bromances y shifts del K-pop. Eso sí. Una respuesta de los fandoms no se hizo esperar. Y comenzaron a expresar su molestia. Pues consideraban que una cosa es la opinión. Y otra es hacer comentarios maliciosos, racistas y xenófobos. Y comenzaron un hashtag para demostrar su molestia. Y Jin y V se pelearon por conquistar a una chica especial. Los chicos de BTS han demostrado que tienen un corazón enorme. Para todas las ARMY. Y siempre harán todo lo posible para verlas felices. Pero alguno de ellos tiene novia o interés amoroso. ¿Qué pasaría si dos miembros de Bangtan estuvieran enamorados de la misma persona? Hay una anécdota entre Jin y V sobre que era la misma chica. Incluso ambos se esforzaron para demostrar que uno de ellos tenía que ser el único en conquistarla. Los chicos de BTS estaban en un backstage. Pero parece que V se puso un poco celoso por la escena de Jin. Pues quería acaparar la atención de esta chica especial. Al parecer ambos no pudieron resistirse por conquistarla. Y comenzaron a tratar de convencerla de quién era el mejor para ella. Incluso tuvieron un reto para demostrar quién era el más fuerte. Todo era una simple broma entre ambos. Pues la chica era simplemente una cámara que los estaba grabando. Esta no es la primera vez que lo hacen. Parece que ambos quieren ser los únicos en atraer la atención de la chica invisible. V incluso la quiso convencer con certificados de regalo. Y le dijo que no hablara con extraños. ¿Tú qué harías si ambos quisieran robar tu corazón? Y los fanáticos de BTS y TXT no pueden manejar esta foto de las manos de Jimin y Sobin juntas. BTS y TXT se encuentran en los MAMA 2019 en Japón. Donde pudieron interactuar brevemente al margen. Y un fan en particular atrapó un momento especial entre Jimin y Sobin. El momento particular fue cuando Jimin y Sobin se acercaron para estrecharle la mano. Y los fanáticos no pudieron superar la diferencia de tamaño en sus manos. Sobin es famoso por tener manos extraordinariamente grandes. Sus manos hacen que incluso los anchos hombros de Jin en todo el mundo se vean normales. A menudo comparó las manos con sus otros miembros. E hizo que todas sus manos parecieran pequeñas. Mientras tanto Jimin es famoso por tener las manos más lindas de la industria. En comparación con los largos dedos característicos de V. Las manos de Jimin se ven como un niño que se acerca para agarrar las manos de su padre. También es conocido por tener la batalla más linda contra sus fanáticos. Para ver quién tiene las manos más grandes. Solo otra interacción adorable entre la hermandad más dulce de BTS y TXT. Por cierto también les quería dar un pequeño adelanto y una actualización. Sobre el reconocimiento que mandamos hacer para BTS. Hace aproximadamente una semana fui a la Ciudad de México para mandar a hacer el reconocimiento. Y pagué la mitad. Me salió en $4,000 por lo cual pagué $2,000. Y después de 28 días pagaré otros $2,000 para que me entreguen el reconocimiento. En total se recaudaron aproximadamente $600 pesos. Por lo cual yo tuve que pagar casi 4 veces más del precio. Es decir solo se recaudó un cuarto. Por lo que si quieren donar mándenme un correo a coreimas.hotmail.com Para por lo menos ayudarme un poco con los gastos. Bueno esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!